Yo soy abogada, tengo más o menos tres años, dos años y medio, tres años en el activismo por la protección animal, y pues ya, creo que es todo lo importante aquí. La presentación es ética, violencia y legislación mexicana, ahí es en materia de libertad animal, es un libro de investigación. Bueno, esta parte se va a dividir en tres, la primera es ética, es como lo bonito, lo de, ah, sí, deberíamos todos de ser buenos, ¿por qué? La segunda parte es como los riesgos de mantener a los animales en esas condiciones, y la tercera, la legislación mexicana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recursos contamos los mexicanos? ¿Con qué recursos más bien contamos para poder proteger a los animales? Pero vamos a empezar con la parte de la ética. A mí me gusta mucho, en general, no se toca mucho el tema de los animales, hay muchísimos filósofos y demás que para nada lo abordan. Hay uno que se ha dedicado mucho a este tema en específico, que se llama Peter Singer, es un filósofo australiano, que con su teoría más reconocida, se llama la igualdad de consideración de los intereses. Dice esta teoría que los intereses de cualquier ser vivo son estos, o sea, se pueden dividir así, acá están los del grupo 1, que ahorita vamos a ver cuáles son, luego los del grupo 2, los del grupo 3 y los del 4. ¿Por qué son así? Porque entre más avanzamos en el número, más son los intereses, pero menos importantes se vuelven. Entonces, acá son los críticos, acá son los que pues nadie se muere si no les pasa, ¿no? ¿Cuál es el primero? De todos los seres sintientes, no de los seres vivos, perdón, sintientes. El primero es conservar y defender su vida, tener una muerte sin dolor o sufrimiento prolongado, eso es como el más importante. Segundo, vivir libre de dolor, enfermedad, angustia, miedo, hambre o sed. Contar con un resguardo de las condiciones climáticas, tener libertad de movimiento y expresar su comportamiento natural y distintivo. Cuidar por estos intereses y los del nivel 1, de él mismo y de su descendencia, de su descendencia primaria, cercana. Nada más de estos del nivel 1. Luego, el siguiente peldaño es el interés número 3, que sería de ambular libremente, se refiere de ambular a salir de un cierto espacio. Contar con medicina preventiva, para prevenirlo de su vida al peldaño 2. Gozar de compañía grata, expresar los rasgos de su personalidad, tener una ocupación, satisfacer sus necesidades reproductivas básicas. Está hasta el 3. Cuatro, sentir placer, dedicar tiempo al ocio y entretenimiento, comodidad, adquisición de bienes que no satisfacen ninguno de los primeros 3 niveles, el poder, poder adquisitivo, belleza y estética física, aficiones, moda, satisfacer curiosidad y cultivar sus habilidades. Estos son como los peldaños. ¿Qué pasa cuando entran en conflicto estos intereses entre los seres sintientes? Bueno, independientemente de la raza, edad, especie o género del individuo, deben ser tomados en cuenta, o por lo menos esto es lo que nos dice este filósofo. Se deben privilegiar los intereses de mayor nivel en un conflicto, por lo que resulta éticamente inaceptable afectar un interés del nivel 1 o del 2 de un individuo para lograr un interés 4. O sea, por ejemplo, causar una muerte lenta y dolorosa por moda. O causar una muerte lenta y dolorosa por placer. Por ejemplo. Mundial históricamente en los temas del bienestar animal o de la relación entre las personas y los animales, esto siempre ha pasado. O sea, se privilegia hasta el más mínimo interés del nivel 4 de una persona a intereses de nivel 1 en los animales. Excepción, por ejemplo, cuando el beneficio supera el daño. Hablamos, por ejemplo, de experimentación en animales. Obviamente, si a un animal le vas a causar un daño que cause una afectación, esos intereses de nivel 1 o 2, pero vas a beneficiar intereses de nivel 1 o 2 en mucha gente, en un número grande de personas, pues por supuesto que ahí hay que ponderar, ¿no? Y claro que cuando es experimentación para beneficio de mucha gente, pues es algo que éticamente tiene que pasar, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad se hablaba de... Bueno, no más bien, no se hablaba, se vivía o se sigue viviendo, pero pues antes era peor. El racismo, en la esclavitud, por cuestiones de placer, de no levantarse, de no trabajar, de no hacer ciertas cosas, se obligaba a que alguien de una raza que no sea la tuya se hiciera. ¿Por qué? Porque se les consideraba inferiores, ¿no? Entonces, se afectaban los intereses de los individuos de la raza que no es la tuya en beneficio de los de tu propia raza. Es más o menos lo que ocurre también con la misoginia, se privilegian los intereses de los miembros de tu género, bueno, también si eres mujer y odias a los hombres, ¿no? Por ejemplo, de los miembros de tu género por encima de cualquiera del otro género, ¿no? Y Peter Singer denomina a privilegiar los intereses más banales de los seres humanos por encima de los intereses más básicos de un animal, lo llama especismo. ¿Por qué? Porque estás discriminando a un ser biológico y sintiente por el simple hecho de no pertenecer a su especie, a tu especie. Entonces, por ejemplo, esto nos lleva un poquito al conflicto ético a que se hacen industrias, pues, por ejemplo, en la industria de las pieles, no las pieles de zapatos y de... es un proceso completamente distinto. Yo me refiero a las pieles, al zorro, el izón y todo eso, pues, con el fin de no dañar la piel y de que no les cueste más porque bien podrían inyectar al animal para que se muriera primero y luego sacarle las pieles, pues, se la sacan vivos, ¿no? ¿Para qué? Para que la piel, pues, esté bonita y no tenga ningún daño y ahí dejan al pobre zorro ahí sin piel, ¿no? Por ejemplo, esa gente que trabaja en esa industria, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tipo de gente tiene que ver con su psique para poder hacer eso? Y hacerlo sistemáticamente, una y otra y otra vez, ¿no? Tenemos, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero tenemos todos una parte en el cerebro que se llama la amígdala. La amígdala... Bueno, ¿te quieres darle a lo que sigue? Vamos a entrar un poquito en la parte de violencia ya. Las consideraciones éticas, lo que debería de ser, qué es lo que está proponiendo este filósofo australiano, lo dejamos atrás. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad? Se supone, bueno, no se supone, nadie nace fisiológicamente violento, a menos que tengas una afectación física, ¿no?, en el cerebro. Nadie nace violento y sensible sintiendo desprecio por las demás formas de vida. Desprecio, ¿no?, que no te gusten, después de que no te gustan los perros, ¿no? Y es una cosa muy distinta a sentir desprecio, ¿no? La amígdala es la parte del cerebro que regula o que se encarga de hacernos empáticos, de la empatía y de la sociabilización. Entonces, por ejemplo, si un niño con autismo que es incapaz de tener empatía con otra persona, de socializar, es porque tiene una afectación muy grave en la amígdala. Para que una persona sana, con una amígdala sana, pueda llegar a un nivel como el que estoy hablando del trabajador, de que arranca y arranca y arranca y el que sigue, tiene que haber ocurrido una serie de eventos que llevaran a la pérdida de sensibilidad empática en esta parte, en esta amígdala. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en una asociación para la que yo trabajo y que es una plática aparte que damos que se llama La escalera de la violencia, ahorita nada más la uso como parte de esta presentación, ¿cómo va la violencia llegando hacia abajo? O sea, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí es el papá, ¿no? El papá llega borracho a la casa y, pues, ¿qué hace? Pues, le pega a la mamá, ¿no? Y la mamá, como sabe que no se puede defender del papá, está muy enojada, ¿qué hace? Pues, se desquita con el hijo menor. Igual no le pega, ¿no? Pero igual le grita, lo que sea que pase, con el hijo mayor. El hijo mayor, pues, tampoco se puede desquitar con la mamá ni tampoco con el papá, porque son más grandes, más fuertes que él. Pues, se desquita con el hermano chiquito. El hermano chiquito, ¿con quién se va a desquitar? El perro. El gato, el perico. ¿Por qué? ¿Qué aprende? Aprende que lo correcto, o sea, el ejemplo que a él le van a seguir es que está bien que desates tus frustraciones, traumas, o lo que te hacen en otros lados, con el que es más débil que tú. Entonces, eso es lo que está pasando mucho ahorita, por ejemplo, en México, con el caso del bullying. Hoy, precisamente, estaba viendo un reportaje de bullying en la mañana donde decía que los niños que hacen esto, seguramente es porque viven violencia en su casa. Por supuesto, porque ellos son víctimas de violencia, llegan a un lugar donde casi todos son iguales, encuentran a uno débil y dicen, él va a ser la víctima de lo que a mí me hacen. Eso pasa mucho. Y si no tiene mascota, qué bueno por la mascota, ¿no? Pero si sí tiene, pues, también se va con la mascota. Ahora, siguiente, por favor. Sube. Una vez que llega el niño acá, ¿qué pasa con esta violencia? El niño empieza por, no sé, o encuentra un ratoncito, ¿no? Y pues, órale, ratoncito, debe hacer lo mismo que me hicieron a mí, le pego, lo que sea. Y de repente el ratoncito, pues, ya no le llama la atención. Vamos a cazar ardillas. Algo más, algo con más reto, ¿no? Se pasa la emoción de la abdilla. Pues, el gato del vecino que me cae gordo. Igual le mata al gato. El vecino no se dio cuenta que, bueno, estuvo padrísimo matar al gato. Pues, ahora con mi perro. Es mi perro, pero, pues, a ver. ¿Por qué? Porque son víctimas, va subiendo el nivel. La amiga la va perdiendo sensibilidad. Y para obtener esa emoción inicial, ese algo que les dio el poder de venganza, puede ser, contra la persona que los atacó a ellos, se va perdiendo. Necesita como subir el nivel de reto en una víctima mayor, con más volumen, con más reto para atraparla, o lo que sea, ¿no? Entonces, el perro. ¿Quién va a seguir después de 20 perros? Una persona. Va a seguir una persona. Siguiente. Como les comentaba, pues, es frustración, sucesos traumáticos que los obligan a iniciarse, como veíamos en la escalera de la violencia, o una obligación de inferir daño en contra de su voluntad. A veces, los niños pueden estar, híjole, bien dañados, y obligan a un niño a que mate al pajarito, o que mate a algo, y ese suceso puede desencadenar en una obligación de seguirlo haciendo hasta que llega un momento en que la amiga la pierde sensibilidad, o bien que el niño se aleje completamente. Depende de la situación que el niño traiga detrás, ¿no? Que tipo de familia tenga, qué valores, qué educación tenga el niño, ¿no? Casi siempre las víctimas tienen que ser al principio indefensas completamente. Y desgraciadamente los más indefensos en este país son los niños y los animales. Luego, ¿qué pasa? Que hay una falta de consecuencias negativas para la persona. Nadie se da cuenta si mata a 10 pajaritos, a 20 gatos, no pasa nada. Muchas veces hasta es el chiste en el pueblito. Ay, miren, el niño le metió el cohete en el hocico al perro y se lo prendió. Ay, qué chistoso. O sea, muchas veces no hay consecuencias negativas, ni la más mínima, si no es que todas las decisiones te parecen. Como les comentaba, la búsqueda se vuelve cada vez más difícil. Se va insensibilizando esta amígdala y el comportamiento que se creía travesura o algo inofensivo va creciendo. El niño va creciendo, el comportamiento va creciendo y se vuelve algo completamente peligroso. Bueno, este caso fue conocido en Estados Unidos aquí no mucho. Él es Luke Woodham. Cuando tenía 16 años se apuñaló a su mamá hasta la muerte. Fueron como 70 apuñaladas, una cosa así brutal. Y luego se dirigió a su escuela donde disparó a sus compañeros, mató a dos e hirió de gravedad a otros siete. ¿Qué pasó con Luke? Siguiente, por favor. Anteriormente, Luke había relatado en su diario cómo golpeó, torturó e incendió a su perra Sparkle de la manera más brutal. Es una cosa realmente terrible. Describiendo la agónica muerte de la perrita como una verdadera belleza. O sea, este niño era un niño ignorado por su mamá, maltratado en la escuela. Tenía un amigo nada más y con ellos, según ellos eran satánicos y no sé qué tantas cosas. Lo que se puede hacer a los 15 y 16 años. Pero está completamente abandono en la casa y la violencia que sufría en la escuela porque lo buleaban muchísimo que era una víctima de bullying muy típica. Derivó en esta curiosidad de, curiosidad se le puede llamar, de torturar a su perro para ver qué pasaba. En junio de 1998 un vecino fue testigo de una parte de la tortura porque fueron varios días. Un vecino fue testigo de una parte pero no lo denunció. Le dijo, no sé, no me voy a denunciar. Más en Estados Unidos que sí se castiga eso. Y ya tenía 16 años que Estados Unidos ya podría haberse castigado. En junio de 1998 se declaró culpable de tres asesinatos entre otros delitos por los que fue sentenciado en más de tres cadenas perpetras. Bueno, aquí hay una parte de la narrativa de este caso. Aquí dice que alrededor de las 4.30 de ese día el vecino, Merló Yoli, vio el incidente pero no dijo nada hasta que el chico ya había matado a tres personas, se vio a cientos. Es algo que se pudo haber prevenido totalmente. Bueno, antes antes lo de Woodham fue un caso que sentó un precedente muy importante porque fue cuando los agentes del FBI o más bien el FBI empezó a notar el patrón de tortura en animales con asesinos seriales o asesinos potenciales. Sobre todo en Estados Unidos que pasó lo de Columbine y es muy común que llega un loco para hacer en algún lado. Lo que pasa, siempre, siempre se dio cuenta este investigador que ha pedido Johnson Wright que siempre había un precedente de maltrato animal y no maltrato o de patrón pero no, o sea, de crueldad total. Bueno, Kip Kinkle a los 15 años igual Kip asesinó a sus padres disparándolos con un arma de fuego a la mañana siguiente ah, porque pasó la noche entre el dictador de los dos a la mañana siguiente se dirigió a la escuela y comenzó a disparar contra los estudiantes que entraban matando a dos pidiendo a él Kip era del equipo de fútbol americano él no era boleado más bien era también como ignorado por sus papás por lo que empezó a hacer experimentos con ardillas mataba a gatos los quemaba les sacaba los ojos y les contaba a sus compañeros decía ay, si está bien chistoso cómo se retuera y no sé qué y sus compañeros nomás decían bueno, estás loco pero nadie hizo nada como por detener absolutamente nada de lo que estaba pasando sus compañeros testigos aseguraron que cuando quemó la cafetería y hirió a sus compañeros su cara y su comportamiento eran normales como si hacerlo le fuera familiar como si pareciera que lo hiciera cada día y lo hacía solo que sus víctimas pues eran otras que a nadie les importaba así mismo otras personas estos son otros asesinos que también tienen antecedentes de crueldad animal extrema el Harris que mató a 12 personas a 12 Jeffrey L. Tammer mató 17 personas Emil Kemper 8 el estrangulador de Boston se trasprecia a 13 personas todos con antecedentes de crueldad animal entonces ¿qué pasa? la conclusión de todo esto es que hay que evitar a toda costa manifestaciones de violencia hacia los animales sobre todo detectarlas cuando hay niños y empiezan a torturar al perro a pegarle no es chistoso hay que enseñar a la gente volvemos al tema de educar hay que enseñar a la gente que no está padre que no es chistoso que ni siquiera que se agarren a ver aquí en la pedra primero al perro porque esa primera señal de falta de empatía va a ir creciendo y el problema es que la amígdala no es reversible o sea lo que pierde esa sensibilidad en la amígdala ya no me puede volver a recuperar ya no le encuentra sentido a como por qué me tiene que importar a los cuales pueden ser fuertes indicadores de una conducta antisocial cuya evolución encontrará cada vez más dificultades para detenerse hay que fomentar en los niños y adultos en su caso una cultura de respeto hacia los animales para evitar que comience este ciclo y protección a los animales como medida preventiva en el derecho penal porque sí muchas veces nos vamos así vamos a sancionar lo que sea pero una política de prevención puede ser esta mucha gente por ejemplo en Estados Unidos también se da se tienen muchas leyes muchas protecciones en cuanto a la violencia doméstica entonces por ejemplo uno de los focos rojos hay varios como focos rojos que los tribunales de violencia doméstica eso pasó se necesita un orden de restricción no a fuerzas entonces uno de esos focos rojos aparte de por ejemplo estrangular si el hombre le estrangula es porque tiene que haber un orden de restricción porque ya es algo que es inminente que le haga algún daño físico uno de esos focos rojos es que lastime o mate a su mascota entonces ¿por qué? porque la mascota sobre todo si la persona se relaciona mucho con esa mascota o sea si la quiere es una extensión casi casi y es un bien que sabe esa persona que le va a doler entonces al atreverse el abusador a tocar a atentar contra la vida de la mascota es un mensaje muy claro de casi siempre es la que sigue eres tú eso es una política que ha funcionado muy bien aquí en México hace más o menos año y medio un ministerio público me comentó que una vez llegó una señora y le dijo es que mi marido que me golpea diario y no sé qué mató a mi gato y dijo bueno señor si no voy a levantar acta por los golpes váyase porque aquí no hay gaticidio y que se impresionó mucho que a los dos días llegó la señora muerta pues por supuesto aparte de que necesita uno pues entrenar a ellos no solamente como para lo castigno por el gato sino porque es un foco rojo es algo muy importante porque se pudo haber prevenido la muerte de esa señora por no poner atención a ese tipo de reacciones con respecto a los animales siguiente ahora vamos a ver qué pasa en México yo les voy a empezar yo les voy a contar dónde empecé yo con con este tema fue en el año de 2010 con un caso que las protectoras de animales y activistas en general llaman Callejerito alguien lo ubica aparte de ¿no lo ubica? ¿nadie más? bueno les voy a contar qué fue tres adolescentes de entre 15 y 16 años en el estado de Nayarit tomaron un perro de la calle lo llevaron a la propiedad de uno de sus niños porque son niños lo golpearon le echaron perros bravos lo metieron en un costado donde lo azotaban contra el piso es un video brutal o sea es una violencia realmente de no sé de si fuera una película de diácte enfermo se le ocurrió esto ¿no? los niños estaban muertos de la risa en el video si les parecía lo más gracioso del planeta el perrito por supuesto murió en uno de los golpes ahí quedó este ¿y qué pasó? pues ahí como que lo subieron a Facebook porque pues para compartir su chiste ¿no? vean qué chistosos somos todos rían tenía como mil likes una cosa este hubo un movimiento bastante importante de todas las protectoras de animales porque fue cuando nos empezamos a dar cuenta que no había nada no hay ningún recurso no hay absolutamente nada que se le pudiera hacer ese mismo porque en la ley ni siquiera había en ese entonces de protección animal se le puso una multa de 200 centros pero ya no me acuerdo ni por qué obviamente apelar a la multa que son muy pocas protectoras lo saben ya no se han de pagar nada y punto ¿no? bueno esos niños que ahorita tendrán el mayor ya tendrá 18, 19 años me gustaría saber qué está pasando en su vida ahorita o sea era una persona increíblemente violenta y su impulso no iba a parar ahí más y salió muerto de la risa y sin haber pagado absolutamente nada ¿no? entonces es algo muy serio y algo que estamos ignorando por completo sí bueno creo que esto ya lo dije sí siguiente por favor bueno él es pay de limón no sé si también lo expliquen su caso también ha sonado un poquito fuerte en estos días este perro fue siendo cachorrito en la calle se ve claramente que quiso ser pastor alemán siendo cachorrito lo capturaron en la calle en San Luis Potosí los Zetas y pusieron a practicar a sus sicarios a cortarle los delitos entonces una vez que ya estaba medio muerto pues ya órale a la basura y alguien lo rescató ahorita está en un santuario la siguiente por favor le pusieron sus frotes y se anda muy contento ¿no? pero fue un fuerte indicativo de que está pasando los sicarios están para reclutar gente y practicar y que más que practicar los cortes que ellos no les importan era como practicar o hacerlos insensibles a lo que su víctima iba a tener o se iba a resistir que se iba a llorar que se iba a lo que sea porque obviamente un cachorrito pues obviamente lloró horrible ¿no? lo mismo tenía que enfrentarse al descuartizar a una persona viva entonces ¿qué hubiera pasado si hubieran encontrado a los agresores de pay de limón? nada entonces es perfecto para ellos porque así los atachen los agarran que a lo mucho pago que esos 400 pesos ya me voy a morir de la risa y me voy a morir de la risa para el máximo bueno antes de pasar a esta parte les cuento en México los animales son bienes semovientes creo que todos aquí estamos conscientes de eso sabemos qué es bueno los bienes obviamente son cosas semovientes quiere decir que se mueven por sí mismos o sea la única diferencia entre un perro y ese podio es que el perro se mueve solo y el podio no entonces yo me compro un podio mi podio entonces si yo quiero pues lo aviento y si ya no me sirve pues lo dejo en la calle y ahí que alguien se lo lleve si de repente vengo enojada pues lo pateo es mi podio es más o menos lo que pasa por la mente del mexicano al mandarles el mensaje de que el animal es su objeto esto está en el código civil federal son bienes semovientes o bueno viene una clasificación ahí de los bienes son bienes los que se mueven por sí mismos o sea los animales la ley general de vida silvestre y la ley general del civil ecológico y la protección al ambiente no hay ley general de protección animal tristemente ahorita nada más es de protección al ambiente ¿qué pasa con esto? casi siempre lo que se regula es el se regula malamente porque ni siquiera lo hacen bien es el tráfico ilegal de especies protegidas y si no es el tráfico ilegal es el manejo el varias cuestiones que no involucran el maltrato recuerdan el caso de la osita en Coahuila apenas bueno esos cuates tuvieron que pagar 10 mil pesos no por lo que le hicieron a la osita ni porque estuviera sangrando de los hijos sino porque no le avisaron a la profepa que habían capturado una osa si le hubieran avisado a la profepa y la profepa se hubiera tardado en llegar y de mientras le hubieran hecho así y shalala no hubiera pasado nada igual creo que si hay ley de protección de Coahuila igual pagaban 300 pesos lo que protege ahí es como la existencia de las especies etcétera no el sufrimiento no le puedes hacer lo que quieras a un animal de ese tipo no lo protege protege como cuestiones de de que no sea una captura ilegal de que bueno todas esas cuestiones luego ley federal de sanidad animal tiene que ver con todos los animales de consumo normas oficiales mexicanas en materia de experimentación que ya lo vimos ahorita ampliamente sacrificio que también ya lo vimos ahorita prevención de zoonosis y transporte en muchas de estas normas si se contempla en cierta medida el sufrimiento o el bienestar animal más bien sin embargo cuantas veces no hemos visto violaciones a las mismas normas casi todo el tiempo no quiero decir que los que están aquí yo conozco su trabajo es impecable pero por ejemplo me refiero a la norma oficial mexicana 076 creo que es la de transporte dice que no puede haber más de cierta cantidad de animales por metro cuadrado que tienen que tener espacio para moverse que no pueden ir uno sobre el otro y así nada bueno quien aquí no ha visto un camión de cuerquitos uno sobre el otro y con los zapatos saliéndose acá y acá entonces son cosas que tenemos que enseñarnos a reportar a quien en ese caso es a Zagarpa pero la mayoría de la gente nada más hay pobres puerquitos en el mejor de los casos porque en la mayoría de los casos es que esto huele y punto leyes de locales y municipales ¿qué pasa con la protección en general a los animales? ya fuera de las normas generales normas oficiales mexicanas que regulan todo lo que vimos de ahorita ¿qué pasa con la crueldad? con el maltrato con los perros callejeros con los animales en espectáculos con todo lo demás bueno no hay una ley federal que proteja esto se trabajó bastante el año pasado más bien este año estuvimos muy cerca de una ley que se llamaba ley general de protección y conciencia del bienestar animal estaba muy padre porque hablaba mucho sobre la educación sobre la empatía y sobre la conciencia que son tres cuestiones completamente fundamentales para que esto no quede en letra muerta y en carta de buenas intenciones como lo es ahorita no pasó no les dio se morían de la risa cuando dijeron el nombre de la ley entonces se queda casi todo en las leyes locales la gran mayoría o sea la buena noticia es que la gran mayoría del país cuenta ya con leyes locales que protegen a los animales esa es esa es la buena hay muy pocos que no creo que Baja California Norte no tiene en Tijuana pueden hacer lo que quieran los animales tiene una razón los gringos van a hacer depravación y media por allá son poquitos los que no tienen ley de protección a los animales la mala es que la ley se queda muy cortita es a veces es muy frustrante que nos llegan casos pues ya dejemos de lado el abandono del animal que si es un problema terrible no solamente para el perro de salud para la gente es algo que debería ser muy importante para los municipios y para los estados y para todos porque el problema de salud que causan los animales que están en situación de calle es enorme igual los animales de consumo también es un problema de salud muy grande que una mayoría creo no sé si usted vio la presentación que hicieron los de desarrollo rural que casi un 70% de la carne que se consumía en Puebla viene de rastros clandestinos entonces es carne a la que le hacen lo que se les antoja está comprobadísimo que la sobreproducción de adrenalina de un animal que sufre demasiado indebidamente es un cancerígeno muy potente para la gente y aún así no se hace nada y aparte no se puede hacer nada por el resto de los animales muchas de las leyes locales lo que hacen es delegar a los municipios y los municipios no tienen dinero para hacer las cosas entonces me pasa por ejemplo aquí en el municipio de Puebla que le digo es que doctor ahorita están vendiendo perritos en la calle que está prohibido ah sí es que no tengo personal ahorita en media hora voy pero en media hora ya se fue la señora entonces eso es en el mejor de los casos cuando nos topamos con casos de crueldad extrema es realmente indignante que no se hace nada uno y dos si llega a hacer algo pásalo de calle y salen muertos de la región con 200 pesos menos acaba de haber también un gatito quemado en Durango no, no en Durango en Sinaloa y creo que agarraron al niño pero como la ley decía que los menores no pueden ser infractores y por ejemplo la de Puebla dice que serán los papás pero de ahí no decía nada entonces pues al niño no le pasó nada y a quemar iba otro gatito porque está muerto de la riqueza ahorita está pasando algo así ¿cómo? esos son los que nos llevamos a enterar ah no, claro sí no, no por supuesto no, sí pasa cada cosa que, o sea es por eso que me preocupo no, o sea hay veces que dice uno, bueno es que ¿qué puede estar pasando por la mente de una persona que hace eso? y no es nada más una pregunta retórica es ¿en serio qué está pasando y a qué va a llegar? o sea es un riesgo muy grande para la sociedad es un riesgo potencial enorme la crueldad animal y sobre todo que la aplastante mayoría de las cosas que vemos son niños entonces es algo que a mí me preocupa mucho y debería preocuparnos muchísimo muchísimo a todos siguiente ¿qué pasa? bueno las autoridades que tienen como atribuciones sancionadas este tipo de cosas es la profepa profepa depende mucho de la delegación en donde se encuentre a veces le echan muchas ganas a veces hay que estarlos correteando a veces se salen por la fácil es como casi todas las dependencias de México en el caso de la osita por ejemplo reaccionaron rapidísimo y muy bien a mi parecer ha habido otros casos por ejemplo hay una osa en un zoológico de Michoacán una osa polar que se llama yupi que está en unas condiciones asquerosas o sea el tanque está amarillo ya ni siquiera verde la osa ni se mete como del asco ha estado enferma muchísimas veces está gris o sea ya ni siquiera se ve que sea polar está sola el agua está tibia la pobre está así medio muriéndose se ha reportado a profepa en la cantidad de veces van la analizan dicen ah si está bien y ya cambian el agua y a los 15 ya se está igual de puerca entonces hay veces que necesitan un poquito más como de empuje específicamente para lo que es su función que es la vida silvestre jueces ¿cuándo aplica? porque por ejemplo en el DF es ante juez cívico también en el Estado de México aquí es ante las autoridades municipales a donde se deben reportar estos casos de crueldad y a los antirrábricos que bueno va de la mano con las autoridades municipales ¿cuáles pueden ser las sanciones? únicamente multas, aseguramiento y decomiso nada más y si nos va muy bien va a ser una multa de más de 500 pesos muy bien o sea ya fue así wow y bueno ¿qué es lo que pasa? que en México los animales están en completo estado de desplotección no me refiero a los animales utilizados en experimentación ni en industrias ni en ni en este bueno en el sector de la producción se supone ¿no? pero los animales en general convivimos con muchísimos animales sobre todo domésticos y pues también en los circos sufren unos abusos terribles y hay muy pocas cosas que se pueden hacer en general más allá de las cuestiones éticas y aún viéndolo desde un enfoque antropocentrista es algo que debe ser regulado tanto por salud como por pues por lo que les conté ahorita de la evolución la violencia son niños que están torturando animales ¿no? es un chiste ¿no? y ellos lo ven muy chistoso hay que enseñarles enfocarlos en la educación enseñarles que no es chistoso o sea que no es simpático y que no van a ser más más populares o más lo que sea por haber hecho esto ¿no? y siguiente bueno estas son algunas propuestas que se han presentado ante la Cámara de Diputados ventos específicos y maltrato animal al Código Penal o sea sonaba mucho una de de maltrato animal en el Código Penal del Distrito Federal ojalá se dé todavía no no se sabe qué pasa obviamente no muchas veces no alcanzaría penal privativa de libertad pero al entrar como al campo penal creo que saldrían un poco menos librados las personas que lleguen a cometerlo y por lo menos en la mayoría en su mayoría son niños tampoco alcanzarían a la prisión ni a nada pero por lo menos se sabe o se está mandando el mensaje a la población de que no está bien de que no solamente es una multa una multa que es para un mexicano una multa pasarse un semáforo y un delito es algo mucho más grave y por lo menos el mensaje legislativo se manda se cumple su función aunque sea una de unas penas muy bajitas los antecedentes penales sabemos todos que tenemos que evitarlos y al niño que tomó al gatito no tiene más mínimo antecedente penal puede llegar a ser el gobierno puede llegar a ser lo que se le antoje la propiedad de tutelar es otra cosa que creo que no viene mucho al caso siguiente creo que ya es todo ¿preguntas? ¿cómo se puede intervenir en un caso de confinamiento de un animal de abandono o sea ¿tú qué puedes hacer? porque igual he platicado con algunos protectores que están asociados y no tiene realmente como ese modelo una de las causas es que precisamente el animal es una cosa entonces no se puede actuar si está en una casa por ejemplo porque es propiedad privada entonces ¿cómo poder hacer que las autoridades hagan su trabajo o que sean competentes realmente para poder intervenir en este tipo de catesos de los otros? mira afortunadamente en San Andrés creo que sí tenemos recursos la ley de protección a los animales del estado de Puebla señala que el confinamiento el tener el carro con la topea y demás no es permitido desconozco a fondo el reglamento que dice José también está prohibido entonces lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es presentarnos la denuncia ante el ayuntamiento yo en lo personal tengo una experiencia yo reporté un perrito que tenía día y noche amarrado con una cuerda de este tamaño se protegía con la sombra de una llanta de un coche y eso era todo era una cosa terrible le dije a Dejando Huella y Dejando Huella se conectó con ustedes fueron y vente el perrito anda en la calle pero anda feliz ya anda aquí con sus dos pasitos ahí no se va de la patelaria y sigue siendo una buena maraña espantosa de pelos pero ya por lo menos se tira las patas entonces en mi experiencia aquí en San Andrés sí se puede sí puedes reportar pedir que se haga algo si no se ha hecho volver a pedirlo etcétera en el reglamento hay un capítulo de la denuncia y te viene cómo se debe presentar la denuncia qué evidencias debes mandar de preferencia puede ser no dan tu nombre es anónima y cómo la atendemos y cómo debemos atenderla desde cómo ya tenemos que llegar para que la visita que hagamos sea válida y no nos las tumben en el jurídico así sí puede sí puede denunciar de hecho lo pone como obligación como sí es obligación es obligación en la ley de protección animal dice que es tu obligación es tu obligación denunciar en San Andrés también se puede en Puebla hay que corretearlos un poquito más pero también se puede también he tenido casos bastante buenos lo malo el problema es cuando llegamos a lugares como el Estado de México que tiene una porquería de leyes en protección animal no hay mucho que hacer apenas pusieron que la Procuraduría de Atención al Ambiente tuviera facultades para perseguir este tipo de cosas pero antes era así ocurrió en la raya entre Nesahualcóyos y México yo por favor que sea México y me decían Nesahualcóyos y yo por la no se podía hacer gran cosa pero la conclusión de todo esto sería que se denuncie que se haga o sea que la gente que es consciente de que existen este tipo de ordenamientos lo haga porque si nadie lo hace si nadie denuncia si a nadie le importa pues los mismos políticos van a decir entonces que a la gente no le importa los animales no votan a fin de cuentas los que votamos somos nosotros entonces si nosotros es como lo de los productos que experimentan animales si nosotros dejamos de comprar cierto producto y nos vamos por uno que se va por otra vía pues el mensaje que reciben los mercados es ese y a fin de cuentas todo esto es un mercado también entonces si nosotros como ciudadanos estamos impulsando este tipo de legislaciones denunciamos pedimos que se hagan las cosas con legalidad entonces pues obviamente el mensaje va a ser otro que van a recibir los gobernantes yo tengo una pregunta si a ver y es de verdad bien importante desde el punto de vista personal que en su opinión experta como licenciado me dijera como podemos hacer para cambiar entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted en que el problema fundamental es que es la mascota hay que dejar que la mascota deje de ser un semoviente ¿no? ¿cuál es la propuesta que usted tendría para darle un estatus legal a la mascota que permita ejercer exigión legal en contra de un propietario que no atienda su mascota correcta? ¿cuál sería la figura legal? era lo de la propiedad tutelar que no les conté pero bueno le cuento esto se ve en Estados Unidos la propiedad tutelar implica que la propiedad realmente pertenece la propiedad del animal pertenece originalmente como el de las tierras y de otras cosas al Estado entonces el Estado brinda los derechos de uso y usufructo del animal o sea no sería 100% propietario ¿por qué? porque en el momento en el que este esta persona este particular que tiene el animal falle en cumplir sus obligaciones respecto del animal el Estado se lo puede retirar sin remuneración económica eso sería como eso porque ya no ya estaría por ejemplo estaba este ejemplo que me pusieron una vez va uno manejando y tiene que dar el volantazo no sabes si darlo a la izquierda donde hay un perro callejero o a la derecha donde hay un poste híjole al perro porque si tumbo el poste me sale carísimo y me meto en una super bronca ¿por qué? porque el poste es propiedad del Estado entonces se mete uno en más problemas al atropellar al poste que atropellar al perro entonces en el momento en el que se le cambia el estatus al animal y deja de ser también eso sería como de aumento del respeto a los animales en situación de calle porque ya no es no tienen dueño sino ya son propiedad del Estado y si los daño tengo que responderle a él ahorita los vemos como no le tengo que responder a nadie atropello al perro y pues me voy corriendo y ya pobre perro en el mejor de los casos porque a veces ya está en los centros pero la propiedad tutelar lo que haría es aparte de cambiar como la idea de la idiosincrasia de que es mi podio este es el podio de la escuela entonces yo lo estoy usando ahorita puede ser lo que yo quiera y le puedo poner aquí adornitos y demás pero no lo puedo ni tirar ni romper ni aventar por la ventana porque no lo puedo dañar en su estructura porque es de la escuela entonces esa es una propuesta que ya se dio y que obviamente no pasó pero pues creo que en mi en mi punto de vista sería un tipo de solución por supuesto que hay más ¿y cómo sería en su en su punto de vista la forma de implementarla? es una reforma al código civil hay que reformar al código civil federal va a estar con la legislación actual ¿usted no encuentra una forma? con la legislación actual ¿a que legalmente le podamos dar un estatus legal a la mascota al animal? el problema y otra cosa que no comenté es que al ser los animales cosas el término derecho o sea derechos de los animales no existe o sea los animales no pueden tener a mí me dicen luego si usted es activista por los derechos de los animales y yo no soy abogada entonces yo sé que eso no es posible entonces es un problema enorme tendría que quitarse ese término de bien por otro lado yo creo que al o sea al ingresar el derecho animal o la protección animal al campo de las leyes penales igual y podría lograrse también un poquito más tanto para cambiar el mensaje como para aumentar la protección que se tengan los animales como comentaba ahorita no tendría que ser híjole si 50 años de prisión ni siquiera 5 pero con que esté regulado en el derecho penal ya es algo que la sociedad va a entender como más grave y como que igual y mejor no mato al perro si me expliqué lo que pasa es que yo yo platicaba hace rato con la señorita que nosotros tenemos un proyecto que varios médicos detenarios estamos tratando de implementar es que busca eso crear el registro municipal de mascotas si sería buenísimo yo lo invito doctora que también se sumara a esta causa necesitamos establecer de hecho el reglamento de señalarle a una persona pero el problema fundamental es que a la hora tú no puedes asignarle la propiedad a una mascota el proyecto está detenido por ese bloqueo jurídico nosotros queremos saber cuál sería la estrategia que teníamos que seguir o sea todo se resolvería desde nuestro punto de vista si se lograra eso darle un estatus jurídico a la mascota que permitiera por ejemplo ahora ok ya yo te registro al pichicuaz cuando vino con el nombre del dueño y por lo tanto este tú respondes tú respondes por él porque en realidad usted lo acaba de comentar muy brillantemente o sea a la hora de los cocolazos no eres el dueño del perro y yo simplemente con que yo diga ese no es mi perro es suficiente así son los vinos de la paz y ahí exactamente entonces nosotros creemos que la parte fundamental para que este proyecto se pueda implementar que ya fíjese desarrollamos en la UAP un chip que se puede implantar en los perros que cuesta algo así como 10 pesos que permitiría que una vez que el antirábico tome o sea por qué están esos 600 pesos en el antirábico esos 600 perros en los antirábicos de pueblo no sé ustedes cuándo se ver en la semana 50 no llevamos 100 entonces el objetivo fundamental es que cuando tengas un perro ese perro se lo puedes devolver a la persona que es su dueño nada más eso ahorraría dinero al estado ahorraría recursos etcétera pero cómo se lo devuelves si simplemente el programa para que el programa pueda funcionar y estamos listos desde el punto de vista tecnológico los médicos veterinarios clínicos están dispuestos a poner en sus consultorios los chips a todos los perros que sean sus clientes los el ayuntamiento nos apoyó con el programa para desarrollar el chip este el único problema que hay es necesitamos dar un acta un documento oficial que garantice la propiedad de la mascota por eso creo que lo que usted menciona es importantísimo yo creo que si se puede si se puede con la tenencia de la tierra y si se pudo con los coches en el renaven que fue otro tipo de problema el que dejó de tener o sea registro de una propiedad claro que se puede que la gente registre es distinto entonces pero vincular un objeto a una persona por supuesto que se puede hasta las facturas es más la federación canófila mexicana eso hace entonces yo no le doy obstáculo legal a registrar al perro a nombre de la persona podría ser el obstáculo que la persona no quisiera en cuyo caso yo lo que podría proponer es que se empiece con los que quieren y con los nuevos cachorros con los que se esterilizan o con los que se vendan en mascota aunque no estén esterilizados en el momento en el momento en que se esterilice al que se venda en las tiendas y demás vincular a ese cachorro ahorita que vienen las navidades y que Santa Claus te trajo un perrito y que para marzo ya está en la calle eso estaría muy bien porque en el momento en que se implanta el chip como obligación en las tiendas donde se tiendas veterinarias donde se extendan los cachorros hasta no sé si se puede en algunos otros lugares entonces en ese momento ya podemos vincular quien tuvo de primera mano ese perro y por supuesto de quien fue en el principio más porque en el momento de adquirir el perro está la emoción de si es mi perro lleno todos los papeles y pongale el chip que cuesta 10 pesos o sea en ese momento es cuando hay que agarrarlos porque ya los 3 meses ya no es mi perro el problema es que al futuro en ese momento ¿puedo ofrecer alguna acción de propiedad en contra de una persona que maltrate no alimente deje en la calle esa es la gran pregunta y los del jurídico del ayuntamiento de la policía que no no, si se puede el abandono está prohibido tanto en la ley estatal como en la 200 salario mínimo 200 salario mínimo pero si yo no reconozco la propiedad del perro pero si trae el chip ya la hizo es que yo creo que en el censo que se tiene que hacer por obligación en el municipio yo creo que es una cosa de que aparezca en la base de datos y si con tu lector aparece que ese tiene chip y que pertenece a tal persona en ese momento llega un perro al antirrábico al antirrábico o si llaman el de ustedes con todo respeto lo detecto es el firo el pichicuazo el sorobino el llamerito le pone cada nombre aquí tenemos el teléfono del dueño tienes 72 horas para venir por tu perro y si no vienes por tu perro abandono abandono y abandono es sanción y abandono es otros diálogos no nada más es sacrificio ya no es sanción y es todo la verdad el proyecto aquí en Chulula es muy posible porque son 40 mil perros en el municipio de Pueblo son 600 mil perros acá se puede y la universidad Autónoma de Pueblo tendría la capacidad para producir los 600 mil chips cuánto y más los 40 mil chips fácil si quieres eso antes de que acabe esta administración no pero más bien tendría su apoyo para que el presidente diga este documento cómo se redactaría cómo tendría ese papel para que tenga el valor legal necesario un acta de nacimiento nosotros cuando cuando damos en adopción un perro o cuando regresamos un perro les hacemos firmar un acta de donación o de adopción y se vuelve no tenemos todavía la identificación esa pero ya me ha tocado ver que el perro está afuera y vamos con el acta oiga el perro es suyo y entonces le voy a no, no, no sabe qué y hasta no lo da ni es no es suyo en la ley de protección de los animales del estado de Puebla se estipula como obligación para todos los que enajenen un animal un perro una mascota porque se habla de animales domésticos que se dé una cartilla de vacunación y en esa cartilla se puede hacer muchísimas cosas ¿la cartilla no es un documento de propiedad? no, pero yo lo que intento decirles es que si se tiene que dar la cartilla y aparte se tiene que dar un documento donde informen los cuidados un instructivo exacto entonces si se puede eso por supuesto que se puede emitir un documento que tenga el nombre de la cliente su dirección y su sí, por supuesto yo sí le ayudo en serio pero que si no te lo enseño yo quiero asistir claro no por mi ponencia no por para que le ayude yo creo que en este caso eso es lo que está haciendo parte el papelito nada más San Andrés se apunta yo quiero estar cuando pase lo que necesite al respecto por favor este proyecto se presentó en Ambepe los médicos de Ambepe gratuitamente colocarían los chips de sus animales mandarían la información a ustedes que son la máxima autoridad en el caso del antirrábico de ustedes serían dos propiedades o sea ustedes se volverían autoridad para respetar la propiedad legal porque también hay los robos de perros por eso es tan importante yo creo que es la parte medular del bienestar de las mascotas si queremos partir de algo para lograr el bienestar de las mascotas es darles estatus legal que es parte de la familia en serio legalmente y de ahí pueden partir cualquier cantidad de programas si yo ya tengo tus datos y ya tengo al pichicuaz ubicado te mando un correo electrónico al pichicuaz le toca la vacuna y que de una vez el gobernador el gobernador del estado o el presidente municipal de Cholula o de Puebla te manda una invitación que te dices tu mascota etcétera de ahí se desprende una cantidad de programas tremendos pero todo parte de que podamos establecer la propiedad de una mascota yo creo que se va a ¿y ya hay un registro? no no lo hemos hecho porque costaba 170 pesos pero en ese precio cuídame en el caso de Puebla el estado del ayuntamiento asumiría el costo yo creo que se hablaría con el presidente y yo creo que no habría problema ¿saben lo que es el discurso? lo desarrolló un ingeniero de la UAP es un código de varas como de los refrescos metido en una cápsula con vidrio con un con un material un material igualérgico se mete en el tejido subcutáneo del perro y ya pues para ti si no cuesta cualquier yo creo que sí entonces el 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 proyecto tendría que partir del establecimiento de esa como dice la palabra bien dicha acta de nacimiento del perro en donde realmente te comprometas a ser acta de posesión exacto de posesión de posesión pero yo insisto en que ahí el recoveco legal hay que quitarlo porque ahorita ¿qué está sucediendo? no, eso mascota no es mía oye, pero si todos los vecinos lo dicen el perro te muere entonces una vez te lo entreguen entonces una vez te lo entreguen ayer hicimos recolección de perros y oiga su perro está en la calle si le entregamos una amonestación por escrito con apercibimiento tome su amonestación le hago conocimiento que ya se le amonestó la siguiente es una multa no, lléveselo no, bueno lo llevo no lo llevamos en ese momento ya no quiso responsabilidades con ese perro o te lo da o le pones el registro eso va a pasar el que le vea lo quiera lo vas a registrar y el que no de una vez de una vez ya que se salga el programa el programa contempla que en tres años tendrían que estar registrados los 600 mil perros del municipio de Puebla con el programa en el primer año saldría más o menos el 60% con el registro voluntario son 40 mil perros y este año llegamos al 75% de cobertura en radio o sea que a lo mejor puede hacerlo junto con la rabia ustedes tienen aquí la escuela superior de medicina veterinaria no, acá no tengo ninguna de veterinaria ¿en Cholula no está? ¿dónde está superior? está en San Pedro ¿pero no tienen acceso a estudiantes para que les ayuden en el proceso? yo creo que sí aquí el problema es por ejemplo en el caso de los médicos veterinarios y obviamente en el caso también de las protectoras es que tienen que acreditar se les tiene que facultar para que ellos puedan porque el chip el acta de nacimiento y la placa que también se les va a dar son propiedad federal o sea como el acta de nacimiento no cualquier persona las puede tener en el caso de los médicos veterinarios tienen que acreditarse ante el centro de control animal para poder ser facultados para aplicar de hecho tienen que estar con el reglamento dicen que deben de estar registrados también los médicos exactamente entonces por ejemplo en este caso no sé se me ocurre el doctor ¿cómo se llama? el doctor Sotres que conoce bien el proyecto él podría ser uno de los que ayuden pero tienen que estar facultados porque hay en cuenta que es un documento oficial no debe haber mal manejo de ese documento tendría que ser a fuerza nada más ellos tendría que ser o este ¿cómo se hace con los microchips a BID? que es o sea que simplemente se les da como la capacitación un registrito y ahora le quitan tus chips cuando se te acaben me dicen no pero la pregunta aquí es esta solamente un juez de registro civil te puede dar un acto de nacimiento pero es que es algo muy distinto un estatus de persona a un estatus de propiedad entonces por ejemplo aquí la autoridad sería el municipio de San Andrés quien puede delegar o sea puede hacer lo que quiera él entonces puede delegar puede emitir permisos a lugares establecidos a todos los lugares que se dediquen a la venta de cachorros para que ellos mismos sean a la venta de cachorros veterinarios todos y a la gente acá acá hay muchos con perifón nosotros pensábamos también que las protectoras de animales pudieran también las protectoras de animales se les puede facultar para identificar mascotas ellos tienen muchos contactos tienen mucha gente y sería algún registro debería crearse una base de datos para que por ejemplo si la protectora tiene la propiedad o la posesión del perro y lo dan adopciones para que se cambie en la base de datos que tal chip ya no es de la protectora sino de la protección ¿se toman? sí y como y como y como y como y como solidario la la protectora sí o sea que por ejemplo si en el caso de que yo ya no puedo con mi perro que se valdrá y lo quiere mi prima porque ella tiene un espacio mucho más grande no sé qué pues se cambia se da el cambio en la base de datos y por ejemplo en el caso de los de AMBEP está proponiendo inclusive que los médicos veterinarios tengan la obligatoriedad de informar a la autoridad que en este caso es usted sobre los casos clínicos que se presenten no se sabe cuántos casos de parvovirus etcétera se presentan entonces ustedes como autoridad reguladora del bienestar animal también empiecen a llevar un control de las enfermedades que están afectando a los animales de hecho hasta si no va a vacunar oye sabes que no ha venido a vacunar fulanito y con eso te da la base y te da la fuerza de llegar sabes que no te has hecho responsable de sus tratamientos médicos o de sus vacunas y eres acreedor a sanciones porque el reglamento lo dice para lo que sea con respecto al proyecto cuenten conmigo yo le había planteado también que ustedes mandenos el formato como lo deberíamos de presentar al ayuntamiento este es el formato ya tenemos hasta la troqueladora que nos va a hacer las placas se nos va a dar una placa de hacer necesidad de cada perro es que por ejemplo te da el microchibi y te manda la placa ambos métodos de identificación inclusive se había pensado complementarlo también con la identificación por tatuaje los tres métodos el tatuaje es muy bueno es traumático el chip funciona bien ahí está listo para arrancar necesitábamos un abogado yo a las gatas operadas les meto hasta cinchos de los de cables aquí en la orejita y ya sabes que está acá porque está afuera tendrá por ahí los medios de la ciba mi mail es carlaloranca no, yo estoy muy metida en esto porque trabajo ahí es que yo la conocí en un proyecto del gobierno de crear una comisión de bienestar animal que me mandó la universidad entonces yo no pensé que se dedicara y yo me dedico a los materias pero afectivamente siempre he tenido esa intención de ayudar en el bienestar de los perros y gatos entonces yo me dedico como a lidiar con todo lo que es las protectoras ahorita en el asadote lo que hago pues esa es la idea entonces todo aquel que tenga un pedro que lo lleve a registrar ahí con ustedes gratuitamente el proyecto es muy barato son papeles y la instalación de los lectores en los centros de control animal para detectar los animales cuando de hecho acá la oficina es que tenemos comunidades y lo podemos hacer por comunidades y después lo hacemos ya a nivel ya de completo municipal y es rápido y ya va a haber resultados desde la primera comunidad que hagas y ya muchos muchos veterinarios ya tienen lectores porque tienen los de hábit el de hábit no serviría porque trabajan en una frecuencia diferente el de hábit tendría que tener un código es un código es más sencillito es un código de barras y tiene que estar el lector no es para encontrarlos es nada más para poder identificar identificar es un método sencillo pues cualquier duda bueno respecto de cómo denunciar qué ante quién cómo cuándo y dónde también estoy a su disposición en carlaloranca arroba gmail.com o carlapuebla arroba el muro punto mx las dos con k verdad sí no loranca es con c es carla con k loranca con c gmail.com o carlapuebla arroba el muro punto mx